La primera lectura de hoy está tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo número 15. Uno de los temas preciosos de este capítulo es la resurrección, resurrección de Cristo, pero también nuestra resurrección. Eso motiva la pregunta que aparece al principio del texto de hoy. La pregunta, el tema es, ¿cómo van a resucitar los muertos? Observemos que esa pregunta no podría aparecer si Pablo no hubiera enseñado antes que efectivamente nosotros resucitaremos. Este es un elemento de nuestra fe, tal vez se predica poco, pero es un elemento de nuestra fe. Efectivamente, la victoria de Cristo en nosotros no solamente consiste en que llevemos una vida pacífica, ordenada, feliz, fraterna, solidaria, justa, en este orden de cosas y en esta tierra. La victoria de Cristo se hace perfecta solamente cuando nosotros participamos de la vida nueva que Él tiene. Porque aquel que no quedó sometido a las ataduras de la muerte, quiere compartir con nosotros el todo de su victoria. Efectivamente, el amor tiene eso. A mí me conmueve tanto el alma oír a Cristo cuando dice, voy a prepararles un lugar, cuando esté preparado volveré y los voy a llevar conmigo. Eso es propio del amor. Las personas que aman no quieren comer algo delicioso sin darle a su amigo, a su amiga, a su persona amada. No quieren comer solos, no quieren disfrutar solos. ¿Cuántas veces un amigo está de vacaciones, por ejemplo, está en un lugar muy bello, entonces manda una foto espectacular del lugar donde está y dice, ojalá estuvieras aquí. Eso es lo propio del amor. El amor no quiere disfrutar solo. El egoísmo sí que lo quiere. Ya desde Caín se nota. A Caín ya le parecía pequeñito el mundo porque había un pedazo que era de Abel. Abel tiene que desaparecer porque todo tiene que ser mío. Eso es lo propio del egoísmo. Y por eso el egoísmo acaba en homicidio, acaba en la muerte. Pero el amor tiene una lógica completamente distinta. Y el amor acaba, por supuesto, en la vida y en la unidad. Por eso nosotros realmente creemos lo que decimos en la profesión de fe. Nosotros creemos en la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Creemos en la resurrección. ¿Qué es eso? Es un ejercicio de especulación para decir, ¿cómo serán nuestros cuerpos? ¿Cómo será ese mundo? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Habrá mascotas? Hay gente que se pregunta eso. ¿Habrá mascotas? ¿Habrá plantas? ¿Habrá microbios? ¿Microbios celestiales que no hacen daño? ¿Gatitos que nunca se mueren? Esa clase de especulaciones no tiene respaldo en la palabra de Pablo. Pablo, muy por el contrario, quiere ponerle un freno a esa imaginación. El argumento de Pablo es, si tú solamente vieras una semilla, por ejemplo, una semilla de naranja, si nunca hubieras visto ningún árbol y te presento una semilla de naranja, ¿tú serías capaz de imaginar cómo es el árbol y cómo es la naranja misma? Por supuesto que no. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo es, ponle un freno a tu imaginación. El camino no es que tú empieces a imaginar cómo serían las cosas. Más bien, que dejarte llevar por esos vientos engañosos de imaginación, ten una certeza, el amor no soporta la distancia. Ten una certeza, el amor de Dios quiere llevarte. Quiere llevarte a donde está Él. ¿Cómo voy a participar yo de la victoria plena de Cristo? No lo sé. No tengo una respuesta detallada. Yo no puedo darte cuáles son las coordenadas, la oficina de correos de la Jerusalén celestial. No puedo presentarte una foto de la habitación que yo tendría allá. Además, eso es puro lenguaje simbólico, por supuesto. Yo no te puedo presentar esa foto, pero yo sí te puedo presentar la certeza de que aquel que me amó, me amó hasta el extremo, me amó completamente y me amó para siempre. Y el que me amó para siempre, me quiere para siempre con Él. Y quiere que lo que Él tiene, yo también lo tenga. Y por eso yo creo en la resurrección. Y por eso yo creo que yo resucitaré. Hay muchas preguntas que surgen. Algunas más o menos las podemos responder y las responden los buenos teólogos, como un santo Tomás de Aquino. Pero más que satisfacer la curiosidad, lo importante es afianzar la certeza. Y la certeza es, el que me amó, me amó hasta el fondo, me amó desde siempre y me ama para siempre.